Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el holandés Max Verstappen y con el piloto inglés Lewis Hamilton porque tanto Lewis Hamilton como Max Verstappen esperan una batalla mucho más dura entre ellos y bueno, tanto Mercedes Benz como Red Bull Racing están destinados a seguir peleando la segunda mitad de este año que comenzará con el Gran Premio de Bélgica precisamente en este 29 de agosto y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos, Lewis Hamilton advirtió el peligro que sigue suponiendo la escudería Red Bull en 2021 a pesar de que actualmente el piloto inglés lidera el campeonato con 8 puntos de ventaja sobre el neerlandés Max Verstappen Bueno, como sabemos, Spad Franco Champs va a acoger este fin de semana el décimo segundo duelo entre Lewis Hamilton y Max Verstappen por el campeonato mundial de Fórmula 1 un Hamilton que según confesó el mismo este jueves a su llegada a Bélgica no cambió su enfoque de la temporada todavía siendo el nuevo líder del mundial y bueno, esto es lo que dijo el piloto inglés de Mercedes que reveló no fiarse aún del potencial de la escudería de la bebida energética no me siento más cauteloso que al principio del año bueno, sabemos lo bueno que podía hacer Red Bull al principio eso es lo que dijo el mismísimo Hamilton bueno, obviamente hemos visto su velocidad y su competitividad en el pasado han ido cada vez, han ido siendo cada vez más fuertes durante la temporada ha sido más difícil para nosotros eso es lo que reconoció el británico que aparte reveló que en Mercedes se produjeron pequeños malentendidos aunque se volvió a operar como en el pasado para evitar errores más grandes bueno, asimismo el piloto inglés destapó sus principales complicaciones en las 11 primeras competencias de la temporada y esto fue lo que dijo el piloto de Mercedes bueno, el primer tramo ha sido definitivamente uno de los inicios más duros y diría que seguirá siendo igual en la segunda parte del año por lo que, o sea, por no decir que más complicado estar apretado será una segunda mitad de temporada difícil bueno, como sabemos Luis también fue preguntado acerca de qué rivalidad le resultó mucho más costosa si la de Verstappen hoy en día o la de Rosberg en 2016 y bueno, esto fue lo que él dijo es exactamente lo mismo da igual que sea tu compañero o tu rival en otro equipo pero el camino es diferente cuando es algo interno tienes un grupo más reducido de personas dentro de tu propio equipo en lugar de una escudería entera luchando contra otra formación es un trayecto mucho más divertido y dinámico bueno, eso es lo que describió el heptacampeón mundial de Fórmula 1 y bueno, además yo espero que Hamilton yo espero que Hamilton para el Gran Premio de Bélgica que viene ahora obtenga su victoria número 100 y espero que también llegue a ganar su octavo título porque si gana su octavo título será el primero en superar los siete campeonatos de mi favorito toda la infancia o sea, el alemán Michael Schumacher y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado